Yeah, Bambas, venuda Carne de calle, carne de calle, plana Sigo siendo el mismo de ayer, aunque me quiten las ganas, tengo que moverme Hoy me levanta pensando en no pa' enjoderme, ya no me importa si la amistad se pierde Aquí la gente cree, se confía, se crece, la calle, los trapos sitios con el tiempo aparecen Las cosas ya no son como eran, no nos moverán, me verán marchar, volver como un boomerang Yo, a punto alto, mis sueños parecen lejos, pero por mis cojones que los alcanzo Que yo solo me basto, que lo mejor que se hace es rapear, es agarrar un micro, yo se arrastro No te dará ni rastro, puedo hacerlo así de suyo porque soy un astro, soy exacto Puedes vender tu madre, joder a tu compadre, a mi no me puedes joder, no hay perro que me la Para callarme tendrías que matarme, esconderte detrás de un arma como un cobarde No has vivido calle, no intentes engañarte, no tienes talento, este perro callejero te parte Me la suda la fama, pero no el dinero, vengo de un barrio vero, no del puto sardinero El pajo es lo que quiero, brindar con champán, salir de este agujero si me jode ser plan Van de la costa norte el number one, muchos me odian porque me envidian por ser el van Vas, a ellos les dedico esta puya, deja de darle al pico, deja de rapear y darle al perico Que no tenis más, que lo que vestís, que solo sois pintas sin nada que decir De frente voy soy, real y tu eres un toy hablando del cu represento donde quiera que voy Es la vida perra, por aquí es nariz y como todo el mundo tengo mis business No olvides esto campeón, puede que si, puede que no tenga razón, pero tengo un don Que ni tú ni tus cabrones van a echarme abajo, no tenis la sangre ni el potencial Yo nunca me relajo, soy constante, impatiente, impatible Este perro enseña los dientes, me llaman el incombustible En este país la gente se cree lo que ve, aceptan lo que se les da sin pensar el por qué Yo traigo jerga del barri seque, para salir yo del lobo ED Moverme rápido, no pueden cogerme, quieren quitarme el único que me queda Y el hierro la quema de improvisada, me barro tus fris, tus super grabaciones y tus putos videoclips ¡Huchos click! Hablamos de la calle, busca el fallo al detalle, esto es la puta crema compadre Si no entendéis, no sabéis, si conocéis, os olvidáis, nos inspiráis, porque nos piráis Hablamos de la calle, busca el fallo al detalle, esto es la puta crema compadre Si no entendéis, no sabéis, si conocéis, os olvidáis, nos inspiráis, porque nos piráis Mi estilo es ala de mosca, super clase Benua, verdadero hasta la médula Suelto mi cólera, que nunca me moje en la pólvora Con tus fraudes y en tu puta vida has dado calidad Y un abismo que os separa de bambas y Benua, rompo tu fragilidad Con esta facilidad, con estabilidad, para partiros el alma Con cada rapeada pon el play en tu cadena Y disfruta de esta puta música en de gran que suena con Jerón Cortamos el vacilón a todo tu barrio con esta puta canción En la calle desarrollamos el don De poder follaros al micro, maricona y es ganga En el ritmo como plomo dejo carmijerga Este Menda sabe como hacer que se muevan las nucas de mi gente real Fatality en freestyle con tu puta clica Llorican de gran delicatessen como DJ Judán Sueno y pego de lleno Por el ritmo de la calle y por mi gente siempre guardo amor supremo A los raperos de mierda les doy castigo Brindo con mi gente de toda la vida, no contigo chano Voy de tramo hermano, este niñato conoce el maltrato de la vida Y ya no, caigo Permito el desprecio, arriba Julio el necio Esto va para la gente del barrio que no se supo poner precio Yo siempre sueno recio, tu tira con tu vicio al lavabo Tu sabes que este bala la esclava Como vestido de gala con sabalas sin par Adrenalina en tu car, después de dos años sin rapear Ahora puedo buscarte la mayor ruina o puedo reventar All Star, disparo a quemarropa a matar Carcón, desde Lali hasta Nueva Ciudad Mi responsabilidad, sonar bacano y que se jodan gonorrea Mi vida carrea tensión y pelea Tu perrea, para el que tenga fe en Carlos y crea Hablamos de la calle, busca el fallo al detalle Esto es la puta crema compadre Si no entendéis, no sabéis, indicáis, sin conocer Os olvidáis, nos inspiráis, porque nos piráis Hablamos de la calle, busca el fallo al detalle Esto es la puta crema compadre Si no entendéis, no sabéis, indicáis, sin conocer Os olvidáis, nos inspiráis, porque nos piráis Que sepa la esfera entera Santander don't play Engrama wey que yey Superclase Benua, Superclase Benua Yeah Orlando observa Culos y tetas Sonando en la pista, todo el mundo a bailar Controlando observa Culos y tetas Tumpas y tetas